Yo no quiero poner en esta toma de decisiones la figura del presidente del Comité Ejecutivo Nacional porque sea mi amigo a quien respeto mucho. El hecho de que yo sea una persona cercana a él para operar políticamente en el país no significa que por eso yo vaya a ser la elegida aquí en Mazatlán. Tú te sientes capacitada para sacar adelante tu elección por tu propia mano porque es claro que apoyo del resto de los candidatos no vas a tener. Yo sí me sumaré a ellos y si yo fuera elegida los voy a hacer ganar. Así de fácil. Antes de terminar mi responsabilidad como diputada federal yo me di a la tarea de integrar una fundación de apoyos en capacitaciones, conferencias que se han dado a jóvenes, a padres de familias en las escuelas para el rescate de los valores. Hemos venido apoyando al tema del deporte principalmente. Traemos ya a empresarios que nos están ayudando a rescatar los espacios públicos principalmente en la limpieza, acondicionamiento, en pintura. Llevamos ahorita en 13 colonias.